¡Hola, hola! Me voy a subir aquí el volumen ¡Ay, súper! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ya, oye, voy a armar armé este live porque ¡Hola, hola! Ya veo que ya se están conectando ¡Fantástico! ¿Se escucha bien? ¿Estamos todas? Ya, miren, armé este live porque me toca organizar la semana y el mes, un poquito del mes pero más que nada la semana ¡Hola, ¿cómo están? ¡Hola, Luquita! Y les voy a mostrar cómo lo hago yo Recuerden que yo no hago estas cosas para que las hagan a mi manera Ya, no estoy dictando pauta o cátedra Aquí, simplemente les quiero mostrar cómo lo hago yo, para que cada una vea con qué se queda si es que algo le sirve o descarta completamente todo y qué cosas puede adaptar quizás para su sistema ¿Ya? Entonces lo primero que hago tengo de estos como post-it con colores y voy a necesito ver yo soy visual ¿Ya? Entonces generalmente esto lo hago en un calendario grande que tengo pero ese calendario está arriba en este momento no lo quiero ir a buscar porque típico que los niños se despiertan y fregamos con el live chiquillas Así que voy a usar una rima de hojas blancas nomás y vamos a dividir y les voy a mostrar recuerden que este live va a quedar grabado hay muchas que me escribieron que por el cambio horario por la zona horaria si por favor lo podía dejar grabado Así que aprovecho mandarle saludos a Dublín Irlanda y Liboa porque me están pidiendo por favor que estuviera grabado Así que vamos a dividir una hoja y vamos a poner los días de la semana Así súper gráfico ¿Ven? Lunes, martes, miércoles y los siguientes tres porque no vamos a programar el domingo por un tema de salud mental ojalá el domingo podamos dormir hasta tarde ¡Uah! ¿Te cancha ahí? No, pero filo levantarnos tarde y regalonear Así que vamos a dejar el jueves el viernes y el sábado ¿Ya? Aquí tenemos la semana ¿Se ve? Sope Y vamos a jugar un poquito con esta pared que tengo atrás Recuerden esto es para la que les sirva pero aquí lo que estamos tratando de hacer es organizar la semana tratando de agarrar las grandes tareas que se nos vienen y dividirlas en pequeñas gestiones para no colapsar una gestión diaria eso es lo que vamos a tratar de hacer Si mis niños se acuestan temprano es que siempre a mis hijos yo les he dicho que a las 8 tienen que estar en cama cosa que en el verano cuando oscurece más tarde y hay luz afuera da lo mismo no hay excusa son las 8 las 8 tienen que estar en cama y si eso ha sido siempre así es la regla ahora no crean que mis niños van felices de la vida siempre a acostarse hay veces que ponen más problemas que obviamente se preferirían quedar hasta más tarde hay veces que me reclaman 15 minutos más hay de todo hoy día fue un buen día a ver si se ve ahí tenemos voy a acercar la cámara por favor no se pongan nerviosas no vinimos a pasar lo mal vinimos a compartir se ve al revés pero confiamos en el proceso ya hagamos memoria este sería lunes martes miércoles jueves viernes y sábado correcto para un tema de orden mental también sería bueno digo yo de repente que le pongamos los números a los días les parece es lunes 27 martes 28 28 ¿verdad? sí 1 2 3 y 4 ¿ya? así que tenemos lo duro de estas semanas para mí es que son fin de mes por lo tanto tengo que organizar muy bien comercialmente mi empresa ya recuerden que Mamás Sin Caos es una empresa entonces tengo que se me mezclan aquí las cosas de la casa fin de mes inicio nuevo mes ¿verdad? hay que hacer compra supermercado el inicio de clases de los niños yo tengo tres niños que van a entrar a clases en tres fechas distintas y en tres instituciones distintas porque una parte con la sala cuna el otro su último año de jardín y el otro entra al colegio entonces también necesito organizarme ahí bien y ese tipo de organizaciones más que prácticas también va a significar un tremendo trabajo una tremenda demanda de mi marido y mía en términos de contención emocional y apoyo entonces también tengo que tener mucho cuidado de cuánto lleno la agenda tengo que dejar mucho espacio para los imprevistos esto es muy propio de la vida de las mamás pero sobre todo con niños chicos entonces tengo que tomar en consideración que si yo lleno la agenda lo más seguro es que no la voy a poder cumplir a rajatabla porque aparecen de repente temas de por medio que se puso a llorar que se accidentó que alguno se enfermó cualquier cosa cosas que pasan de la vida si es normal pero si yo dejo la agenda demasiado llena ese tipo de imprevistos me va a significar un tremendo peso una tremenda descarga emocional porque estoy todo el rato luchando entre ser la mamá que mi hijo está necesitando en ese minuto y por otro lado estoy siendo altamente ineficiente respecto a la mamá que yo quería ser porque yo quería sacar toda esta agenda ¿correcto? entonces para no entrar en esa disputa mejor sí sí sé que se ve al revés el horario pero vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo por entender que este es el lunes ese es el sábado y ahí están los números ustedes traten de darlo vuelta perdón sí sé los periodos de adaptación son propios de cada niño absolutamente y yo necesito acompañar a cada uno de los niños a cada uno de los tres en sus propios tiempos ¿te fijas? y en sus propios procesos porque cada uno también va a estar batallando con cosas distintas el mayor va a estar entrando al colegio toda la ansiedad y el estrés que eso puede significar una institución nueva compañeros más grandes ¿te fijas? y el otro por primera vez y soy chilena por primera vez solo en el jardín mis dos hijos mayores son súper seguidos siempre han sido un pack entonces siempre han ido al jardín juntos hubo una época en la que de hecho estaban en la misma sala ¿cachai? siempre se ven en el mismo patio y ahora va a estar por primera vez solo ¿cachai? o sea igual va a ser un tremendo desafío para él entonces necesito como como ayudarlos ¿cachai? ayudar a cada uno de ellos entonces ¿dónde dejé los post-its? ya a ver vamos a ordenar yo soy visual chiquilla yo necesito mucho color recuerden que yo estudié derecho así que yo era seca para esos esquemas ¿cómo se llaman? los mapas conceptuales con 20.000 colores y los destacadores de 20.000 colores esa era yo entonces aquí tengo los post-its de distintos colores y lo que voy a hacer es que cada color representa una categoría un tema algún mundo que converge en mí y que yo tengo que atender a través de tareas a lo largo de la semana ¿ya? entonces el primero y el más importante soy yo si yo no estoy bien nada de esto toma sentido ¿cachai? yo no me puedo empezar a preocupar que la entrada al colegio los niños que las compras del supermercado que el técnico que tiene que ver venir a solucionar no sé qué cuestión si yo no estoy bien ¿cachai? entonces necesito preocuparme de yo estar bien y lo que para mí es muy importante y que me ayuda mucho con mi salud mental y también física es el ejercicio yo hago pilates soy una enamorada de pilates me encanta pilates me encanta por dos razones uno porque me transforma el cuerpo de una manera espectacular y estoy feliz con los resultados y segundo porque me obliga que no puedo pensar en nada más yo antes iba spinning ponte tú y estaba en la clase haciendo la lista de supermercado iba al gimnasio y estaba mientras tanto pensando en que tenía que mandarle un contrato al cliente que no había contestado el mail que no sé qué el life queda guardado no se preocupen me lo pidieron mucho desde Europa así que pilates como tengo que estar muy concentrada en todas las cosas que estoy haciendo con el cuerpo que la respiración que el agua que no sé qué no puedo pensar en nada más aunque quisiera porque si empiezo a pensar en otra cosa pierdo el equilibrio me termino lesionando y no es la idea ¿te fijáis? entonces pilates en ese sentido me encanta porque es la única disciplina física que yo he hecho y he pasado por todo el abanico donde me bloqueo es una maravilla es una hora en la que sí o sí tengo que apagar el cerebro y solamente me puedo concentrar en mí y además que como no es ejercicio impacto no quiero lesionar entonces yo después puedo seguir funcionando ¿cachai? y me había pasado antes yo iba al gimnasio y después me dolían los brazos para tomar en brazos los niños ¿cachai? entonces esto es 100% compatible al menos con mi maternidad y me funciona regio a mí aquí cada una haga lo que le funcione entonces voy a anotar al tiro pilates que para mí es clave lo escribo les voy a mostrar ya no se estresen no se pongan nerviosas les voy a mostrar todo cada uno de los papelitos sí sé que se lee al revés chiquilla pero dice pilates ¿ya? y yo voy a pilates los martes los miércoles y los jueves ¿ya? entonces al tiro me tengo que bloquear esas horas no estoy diciendo que la realidad lo pueda cumplir a rajatabla ¿te fijáis? o sea obvio que se me puede pasar cualquier cosa sientan un niño yo sé que hay uno de mis niños que entra a clases el jueves quizás me coincida con el horario de la clase no lo sé pero ya visualmente al menos yo partir siendo respetuosa conmigo misma en mis tiempos y yo necesito al menos cumplir al menos ojalá conmigo misma pucha dos de tres mi ideal es tres pero dos de tres yo feliz ¿qué me están preguntando? por la mil y la adaptación al jardín ¿cómo lo haré? ah no yo aquí sigo los patrones que me van diciendo cada institución o sea ellos tendrán su programa seguramente tengo que ir al principio un ratito dependerá cómo lo vea la tía quizás la tía la vea súper bien y resuelta y me mande para la casa nomás eso me pasó con los anteriores o quizás no y me digas que mejor quédate un rato yo aquí yo aquí sigo instrucciones o sea hay una razón por la que estoy metiendo a mis niños en estas respectivas instituciones jardín, salacuna colegio porque yo también confío en el criterio de las personas que están detrás yo no soy ni psicóloga infantil ni educadora ni una de esas así que yo tengo que aquí cumplir nomás ¿tienes de igual forma ayuda con asesora de hogar? sí tengo una nana hace como siete meses ya va a cumplir la Elby con nosotros así que ella también está aquí en la casa me va ayudando y de hecho forma parte de este plan les voy a mostrar el tirocoma ya entonces pilates ya tengo pilates fantástico check conmigo después casa casa lo voy a poner color azul ¿ya? la casa la casa es un tema las últimas semanas del mes y primeras del siguiente porque tengo que hacer las compras yo trato de hacer las compras de supermercado entiéndase como conservas y eso más todos los productos de limpieza e higiene los trato de hacer mensual ¿ya? es en el ideal obviamente en el camino van apareciendo cosas pero más o menos ya tenemos claro como yo he pasado la mayor parte de mi maternidad sin nana yo he tenido que hacer estas gestiones entonces ya cacho cuánto dura el desinfectante multiuso de los baños o cuánto dura el limpiapiso las bolsas del basurero te fijas y como que ya manejo todas esas cuestiones y llevo mucho tiempo en esto sé perfecto como los distintos ítems por baño entonces ya como que en ese sentido lo tengo más o menos claro los productos de higiene pasan lo mismo cuántos jabones cuántos champú fantástico aquí todos usamos lo mismo también que eso es bueno ¿qué calendario usas? yo en general trato de usar uno de full calendarios creo que se llama full calendario CL es buenísimo por favor búsquenlo lo que pasa es que lo tengo arriba no me atrevo a ir a buscarlo porque si no los niños se despierten y fregamos con el life así que por eso estoy haciendo este dibujo que yo sé que está al revés chiqui ya vamos a hacer un esfuerzo entonces eso trato de hacerlo compra mensual ya productos de higiene de limpieza y todo lo que sea conserva y la fruta y la verdura la compro semanal esa es la idea más un par de ítems de cosas de desayuno por ejemplo el queso laminado o el jamón laminado lo compro semanal porque si no el jamón se empieza a hacer como baboso encachado y el queso laminado cuando está mucho tiempo si lo voy a guardar en life cuando queda mucho tiempo guardado en el refrigerador se pegan las láminas y después no tenéis cómo separarlas a otro entonces ese tipo de cosas prefiero comprarlas semanal mientras que hay otros ítems que los hago mensual siempre en el ideal acuérdense que todo esto es un ideal para uno entonces en ese caso yo lo que trato de hacer es planificar los menús de comida y eso es lo que les quiero mostrar ahora cómo lo hago miren lo voy a hacer en la segunda mitad del live ahora lo que vamos a dejar es compras de supermercado ya ese es el primer ítem de tarea del hogar que tengo que hacer y esa la voy a hacer mañana la compra del supermercado ya eso lo vamos a hacer ahora o sea hoy día lo que vamos a hacer ahora en este live vamos a planificar el menú de comida cosa que yo ya sepa que es lo que tengo que pedir mañana y solamente voy a hacer de comida y mañana la Elvi que es mi nana le voy a pedir por favor que revise entonces todos los productos de limpieza e higiene para que yo los pueda incluir en la lista y hago una sola compra ya entonces mañana serían las compras de supermercado lo voy a poner cachense la maniática pero lo voy a poner acá abajo cosa que no es que el primer carril soy yo la Rosa y el segundo carril van a ser todas las gestiones de casa ya lo otro que necesito llamar es un técnico porque estoy con un problema aquí con una de las máquinas entonces pero no es de vía o muerte así que al técnico lo voy a llamar el martes ya el martes lo voy a llamar para ver si se puede venir a dar una vueltecita esta semana para sacar esa tarea pero no me no me quiero recargar la agenda no quiero andar pendiente una gestión diaria es una buena forma de hacerlo lo otro que es muy importante ah bueno ah esto de todas maneras no se me jamás jamás me atraso porque siempre siempre lo anoto pagar el sueldo de las cotizaciones previsionales de la ELVI esto es muy importante chiquilla yo nunca jamás aunque tenga memoria de elefante confío en mi memoria porque cualquier cosa puede pasar te fijas entonces todo lo anoto esto es muy muy importante y lo otro es las cuentas de la casa esto es un ejercicio que nosotros empezamos a hacer con mi marido hace muchos años y siempre lo recomiendo anoten las cuentas de la casa ya estamos en febrero así que pueden partir si quieren enero febrero un excel si quieren un cuadernito donde quieran van anotando las cuentas de la casa y cuánto les salió en el mes es visualmente muy importante ver cómo van los gastos familiares te fijas y puedes tomar decisiones estratégicas nosotros por ejemplo cada dos años nos cambiamos de compañía de teléfono de internet en el fondo porque salen mejores planes te fijas y en ese tipo de decisiones estratégicas que tomamos en conjunto como pareja porque estos pares de ojo ven mejor digamos hemos ayudado mucho a los gastos familiares es salvaje ¿cachai? aprovechen también de revisar cuando hacemos estos repasos de las cuentas aprovechamos de revisar también beneficios asociados ponte tu tarjeta de la municipalidad no sé cuantito para los gastos del perro ponte tu siempre tienen convenios con algunas clínicas veterinarias o con algunas cuestiones para la comida revisen también bueno las tarjetas de banco siempre puedes tener beneficios ahí yo siempre recomiendo tener ojo nosotros no somos tan ordenados quizás como para estar pendientes de tanto foco entonces preferimos no meternos tanto en el tema de los puntos pero sí con la tarjeta de banco que ya tenemos ahí vais juntando de repente los dólares tanto los puntos tanto y cada cierto tiempo revisamos qué beneficios hay en general con el banco por lo menos a nosotros nos toca más como beneficios onda descuentos para restaurar y los aprovechamos igual porque tratamos de salir una vez a la semana juntos como tener nuestros pololeos entonces ahí le aprovechamos de sacar el jugo y eso también ayuda a la familia así que de todas maneras no consideren esa inversión de tiempo como que no se relacione con el bienestar de la casa los niños y todo así que vamos a piensen bien por ese lado la relación de pareja ayuda mucho si tienen el privilegio como yo de tener una pareja presente así que fantástico aquí estas serían las gestiones estas son las únicas gestiones así como duras de la casa que quiero dejar para esta semana andando ya así que una gestión diaria y fantástico después seguimos con el siguiente color el siguiente color va a ser los niños ya los voy a dejar como amarillos a mis chicos mis minions ya van a ser amarillos entonces a los chicos yo sé que tienen tres fechas distintas de entrada a clases entonces vamos a dejar la entrada de niño uno dos y tres uno entra uno entra el miércoles primero el otro entra el jueves dos y el otro entra el viernes tres y esto para mí es muy bueno porque nos va a permitir a Tomás y a mí a mi marido y a mí poder dedicarnos a cada uno de ellos en esa entrada igual es rico así que yo cuando vi esto cuando supe esto para mí fue maravilloso fue que rico porque me voy a poder enfocar como uno a uno y poder estar con ellos pero necesito revisar en detalle cuáles son los requisitos de cada uno de estos días qué cosas van a tener que llevar cuánto tiempo van a estar porque yo sé que hay periodo de adaptación al menos para la sala cuna entonces voy a aprovechar de revisar ya que estamos aquí con el computador voy a aprovechar de revisar al tiro cuál es del jardín de león por ejemplo qué requisito hay para la entrada ya ya al parecer mi gordo entra tiene un reconocimiento de clase de sala primero ya esto es fantástico porque funciona ideal para los alumnos nuevos león no es alumno nuevo pero igual va a ser bueno que lo haga porque es el ratito que yo voy a poder estar con él porque no coincide con los días de entrada de ninguno de otros de sus hermanos así que eso voy a hacer voy a ir con él es un ratito nomás ah 20 minutos ya fantástico hoy los 20 minutos fantástico yo estoy con él aquí está los niños deben traer ¿cachai? entonces anoto al tiro este es león león chino cuatro fotos carnet ya fantástico o sea tengo que llevarlo a tomarse las fotos una foto familiar fantástico esa ya la tenemos un delantal marcado ya su delantal ya lo tiene fantástico yo todo lo anoto chiquilla yo no confío en mi memoria mochila marcada esa ya la tiene fantástico entonces vamos haciendo check check es rico chequear las cosas en las listas encachado tiene como ese efecto así como que rico como resuelta colación saludable y ahí me tengo que poner me tengo que poner las pilas con las colaciones saludables al final termino como atrapada en lo mismo no sé si les pasa pero es como ya la barrita cereal la compota la jalea y como que ya que más una moda de ropa completa ya perfecto y en una bolsa de género perfecto y después nada más porque el resto es para los niños que usan pañales y Leo no usa pañales fantástico ya genial entonces vamos a poner aquí como una gestión que tengo que hacer es la fotocarnet ya entonces tengo que llevar a sacar fotocarnet así es como funciono yo chiquillas aquí cada una verá el sistema que le funciona de repente quizás es como más sencillo cuando tenéis uno pero como yo tengo tres me saco el sombrero las que tienen más de tres de verdad para mí es un misterio voy a llevar al gordo a sacarse la foto de carnet yo creo que mañana mañana lo llevo tengo un local aquí al lado de la casa así que nos vamos caminando eso vamos a hacer y respecto a la sala cuna yo sé que piden de repente como productos de aseo han cachado que tiene que traer toallanova y no sé qué entonces prefiero incluirlo en la compra de supermercado que voy a hacer mañana entonces así así hago una sola compra cachai así que vamos a revisar aquí una carta bienvenida la ficha la autorista de utilidad ven si yo sabía ficha de inscripción completa dios mediante esa cuestión la complete no tengo idea ya ni me acuerdo ya a ver mira esto es lo que pasa cuando la dime que es la tercera sin decirme que es la tercera hubiese sido max y habría tenido la cuestión pero la ficha imagínate olía y sacramenta hace rato ya ficha de inscripción esto pasa las que tienen uno solo no se asusten en verdad esto pasa cuando tenís más de uno no es que sea negligente soy humana certificado de nacimiento cachate ya vaso antiderrame marcado tengo uno precioso rosado que no sé si lo va a usar ah para mayores de uno para los menores la mamadera voy a tratar de mandarle vaso antiderrame a ver si porque le quiero no quiero que use tanto mamadera parece por el tema del paladar fotocopia el calendario vacuna cachate calendario vacuna fotocopia ya pues en el mismo lugar donde le saco la fotocarné a león mañana tres fotocarné y una foto familiar ya perfecto entonces mato varios pájaros de un tira fotocarné y foto familiar la misma que va a llevar el león y por último ah ya todas las cosas de muda esto es un paquete de pañales marcado ya crema de muda muda completa mamadera tarro de leche en polvo bueno igual le tenía que comprar porque se me estaba acabando toallitas húmedas paquete de 100 bolsas marca facilita ya 6 cajas de pañuelos desechales ah pero es el medio listato una bolsa de 50 mini collet si es niña si pero la mía tiene 3 pelusas una toalla pequeña marcada con tirita una caja plástica 6 clorox wipes tarro oye pero pero se muere en la media lista ya chao ya la voy a tener que imprimir entonces ya pero por lo menos sabemos que fotocarné para los 2 pelusones chicos ya clarísimo y ahora vamos con el tema de león no de maximiliano entonces este es colegio que no estos no piden útiles pero necesito saber en detalle si tiene que llevar algo el primer día publicaron las listas del curso ya estamos pero estoy nerviosa a alguien le pasó porque piden marca toallita no sé tengo idea pero yo voy a llevar cualquiera estoy nerviosa muy nerviosa como ser mamá de un alumno de colegio me siento nerviosa debo decirlo porque porque yo soy así yo soy como ah chao lo llevo no lo llevo da lo mismo pero que en el colegio es distinto porque en el colegio en verdad tenés que cumplir y si yo no cumplo y no estoy a la altura el que sale perjudicado al cabro entonces igual es importante opino yo quizás estoy hablando por agua los horarios de entrada uniforme ya los tiene ah aquí están los días que tiene educación física esto es importante fíjate ya perfecto ya no parece que estamos listos pero marcar marcar uniforme eso sí es un ítem así que y de hecho la mili como tiene que ir a la sala cuna por primera vez también le tengo que marcar sus cosas así que marcar va a ser definitivamente una gestión que voy a tener que hacer hoy lo voy a poder tener el martes entonces ahí tengo una gestión diaria tenemos aquí las fotos de carne aprovecho a imprimir la foto familiar todas estas cositas que tienen que llevar la fotocopia del calendario vacuna toda la pinta el martes el martes marco 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 la mamadera el vasito antiderrame el uniforme la muda todas las cosas y entran clase niño 1 2 y 3 y ya estamos listos ¿ven? una gestión diaria los útiles no porque los incluye la matrícula entonces no tengo que comprar útiles ya estamos aquí Liz Taylor con los minions ahora vamos con el último creo yo mamá sin caos aquí naranjo ¿cachai? en naranjo voy a poner las gestiones de mamá sin caos entonces aquí es donde se me empieza a enredar el cuento porque yo tengo muchas cosas que hacer cuando es fin de mes entonces tengo una reunión mañana tengo una reunión mañana con un con un cliente y tengo un live mañana en la noche y tengo otro live el jueves en la noche me van a ver harto esta semana ojalá no se aburra entonces tenemos una reunión mañana y también un live mañana el live es sobre empoderamiento matendo y otro live el jueves que tiene que ver con estimulación esa es una marca que me invitó al live y tengo campañas muchas campañas miren la forma en la que funcionamos los influencers es la siguiente porque si alguien no sabe las las empresas contactan las agencias de marketing o trabajan con agencias de marketing que a su vez nos contactan a los influencers y nos proponen o nos preguntan o nos piden que coticemos el participar de una determinada campaña que arma la agencia la agencia es la que arma la campaña y dice mira mamá sin caos te gustaría o no participar de esta campaña en esto consiste este es el cliente este es el producto esto es lo que te mandaríamos etcétera y a veces te dicen cuál es el presupuesto con el que la agencia maneja para que tú participes de esa campaña y yo veo si lo tomo o no o negocio la tarifa o qué sé yo una vez que ya acordamos se firma un acuerdo y todo el tema entonces ellos me tienen que hacer llegar un pdf que es lo que se llama un template y no usas calendario para agendar todo sí sí uso calendario porque el calendario está en el segundo piso no quiero despertar a los niños así que por eso estamos usando papeles y después paso todos estos cositos todos estos postes que están viendo los traslados al calendario pero esto es para poder tener el live y y este pdf que nos mandan tiene como toda la información y las fechas con las que nosotros tenemos que subir el contenido a nuestras respectivas redes full calendarios es un emprendimiento maravilloso que deberían ir a verlo creo que se llama full calendario CL o full calendario déjenme revisar les voy a confirmar al tiro y es espectacular y tiene estos calendarios gigantes de pared pero así como los que usan como las profesoras de básica y cachan esas cuestiones gigantes así cada cuadrado es lo más cómodo que hay y te sirve el descueve para poder organizarte full calendarios así se llama la cuenta no sé si se alcanza a ver algo pero full calendarios es el nombre de la cuenta y es chilena y hacen estos calendarios maravillosos para colgar en la pared y te organizáis pero la vida es lo máximo lo que pasa es que yo lo que trato de comunicar de transmitir mucho a las mamás es que independiente de si lo están haciendo en una hoja en un calendario en una servilleta en una aplicación en las notas del celular no llenen el calendario porque no tienen idea lo que va a pasar y cuando pasan imprevistos lo primero que hacemos las mamás no es decir oh rayos no puedo avanzar con mis gestiones uno dice como soy altamente ineficiente no puedo creer que no puedo hacer esta cuestión caché como que uno se empieza a castigar como que no sé como se trata mal esa es la cuestión entonces no por favor tratemos de sacar una gestión diaria por mundos por áreas con calma tratemos de privilegiar el ser eficientes por sobre el estar ocupadas a eso es un poco como lo que quiero apuntar y esto yo lo he hecho toda la vida así yo estudié en la universidad siempre trabajé entonces tenía que conciliar estudios con pega caché y después salí de la universidad bueno el proceso de titulación de abogada con la práctica profesional y todo y la pega y después la pega con la casa y después la casa con los niños y así o sea siempre en nosotras van a converger muchos mundos entonces hacerlo ordenadito créanme que es mucho mejor a estar colapsando pateando la perra llegar al fin de semana hecha concha caché o al fin del día en tu peor versión que ya mandáis a los cabros a la concha a la lura no es la idea caché la idea es que uno los mata a acostarse caché y no es que estés cotizando bueno internado en Suiza porque ya te chata si no es la idea entonces gestiones tenemos reunión puse live 1 live 2 correcto entonces cata yo tengo un grupo de whatsapp conmigo misma y ahí me mando mensajes y recuerdo algo cuando estoy fuera de la casa para pasarlo al calendario de papel cuando llego fantástico cinti que buena buena idea me encantó me encantó ahí tienen un mecanismo ven un recurso armarse un grupo de whatsapp con ustedes mismas y se van mandando mensajitos cada vez que se acuerdan de algo y después en la noche o cuando llegan a la casa lo pasan a su calendario o su agenda o lo que sea siguiente cuestión ya campaña entonces como tengo una campaña para la próxima no para esta semana esta semana tengo campaña entonces a ver esperemos un segundo si po esta semana tengo campaña eso significa que tengo que hacer los videos con anticipación mandárselos a la agencia para que la agencia se los mande al cliente para que me den el visto bueno o las correcciones y alcance a hacer las correcciones y pueda subir el video ¿cachai? entonces la campaña el video que yo tengo que subir es el viernes así que tengo que crear ese video mañana mañana tengo que crear el video para la campaña y así con tiempo crear video así lo voy a poner ¿ven? para la campaña entonces voy a mi reunión en la mañana en la noche tengo el live y entre medio en algún momento del día tengo que crear el video y ese video lo tengo que hacer con los niños así que ahí tenemos una cosa lo otro tengo otra campaña pero esa la tengo que ir a filmar a terreno entonces le vamos a poner filmar a terreno eso significa que tengo que ir a algún lugar una locación puede ser una tienda un parque algo que me dice es el cliente y tengo que hacer el video allá en mi caso tengo que ir al Open Kennedy voy a ir el martes como tengo que aprovechar de no ¿saben qué? como tengo que salir con los niños ah no pero al Open Kennedy no tengo que ir con los niños puedo ir sola ya no he dicho nada olvídense y por último tengo que ya esta es la parte comercial esto sí que es duro yo tengo que evaluar primero mi plan comercial tengo que ver cómo me fue en el mes y cómo quiero que me vaya el próximo al siguiente cuánto en el fondo generé en febrero y cuál es la meta para marzo y esa evaluación es larga y eso lo voy a hacer el miércoles ya y aquí tengo un tema el miércoles es el primer día de clases de uno de los niños por lo tanto no puedo asegurarme de que el niño se vaya a quedar ahí o sea lo más seguro tengo que pensar es que el plan comercial lo voy a tener que hacer con los tres niños encima ya no va a estar fácil yo creo que voy a tener que trabajar de noche yo creo que el plan comercial lo voy a tener que hacer en la noche cuando los niños estén acostados eso es lo que voy a tener que hacer para poder revisar el plan comercial consiste en revisar con detalle todo lo que yo generé durante el mes de febrero yo tengo tres fuentes de ingreso la venta de mis productos propios mis guías mis cursos online las asesorías que hago a mis clientes para crecer en redes sociales y por último las campañas las campañas que hago de publicidad ya sea en mi plataforma o videos que les hago a los clientes y que ellos los suben en sus respectivas redes sociales entonces yo lo que hago es ver cuánto generé en el mes si cumplí o no la meta que me puse y cuál es la meta que debiese ponerme para el mes siguiente ¿cachai? febrero es siempre un mes más flojo para mí en términos de ingreso porque las primeras dos semanas me fui de vacaciones y yo trato de no trabajar allá desconectarme no me llevo no acepto ni una campaña no hago ni una asesoría no nada entonces solamente son dos semanas del mes claro el ingreso es harto menor entonces si bien voy a evaluar el mes de febrero la meta que ponga para marzo va a ser en atención enero para poder comparar un mes completo con un mes completo febrero lo voy a dejar como un limpo nomás y lo que tengo que hacer es planificar el contenido yo lo que hago chiquillas es que planifico el contenido por mes adelantado ¿qué significa eso? que hago un plan de por lo menos unos 20 videos que ya tengo grabados editados subtitulados con 20 temas que ustedes me van pidiendo que yo trate en la cuenta ¿ya? entonces trato de mantener un equilibrio porque a veces me piden autocuidado siempre va a estar presente porque es mi línea editorial sin lugar a duda y siempre el mensaje es con empoderamiento pero a veces también me piden hablar un poco de la relación de pareja otras veces un poco más de temas de crianza a veces hablar también de otras personas como involucradas en la familia a raíz de apoyo a veces más como temas de autoestima y amor propio que tanto autocuidado entonces trato de mantener un equilibrio entre todos estos temas que ustedes mismos me van pidiendo o que yo voy sacando de los relatos que ustedes me hacen y esto los tengo que trabajar con los terapeutas que me asesoran en la creación de este contenido porque yo no soy psicóloga yo comunico entonces ellos me avisan el contenido me ayudan en la elaboración de estos planes comunicacionales y después yo hago los videos los dejo ahí listos y eso es en general los programos salvo salvo que encuentre que ¿sabes qué mejor? hoy voy a hablar de otro tema lo voy a grabar yo lo voy a subir yo manual te fijas ahí yo voy pero prefiero meterme en la planificación que estar armando el día a día ¿cachai? o sea el estrés de qué público hoy día qué posteo ¿cachai? y terminar rellenándoles la cuenta quizás con cosas que no les entregue tanto valor mi compromiso hacia ustedes es que lo que ustedes vean sea valioso que de alguna u otra manera les sirva y lo puedan aplicar en sus vidas algún tip para aprender o saber qué hablar en un emprendimiento línea editorial tener una línea editorial clara la línea editorial en tu emprendimiento te lo va a dar el beneficio de tu producto o servicio cuál es tu producto es no sé una agenda pero el beneficio detrás de la agenda es poder organizarte es poder una ayuda a la carga mental ¿verdad? poder sacar de la cabeza poder dejarlo por escrito entonces concéntrate en el beneficio asociado a tu emprendimiento y eso te va a dictar la línea editorial y mantenerte fiel a eso porque para la audiencia todos nosotros como audiencia de las demás cuentas es latero cuando de repente te cambian la línea editorial sabes que yo seguí hasta acá a esta gaya ponte tú porque sacaba fotos súper lindas te estoy inventando fotos súper lindas de flores y de repente me aparece con una serie de post porque no sé ahora resulta que vende post-its y es como no po yo quiero las fotos lindas ¿cachai? entonces trata de no cambiarle la línea editorial a tu audiencia ¿qué editor de video usas tú para los reels? yo todo lo grabo en mi celular y lo edito en CapCut C-A-P-C-U-T CapCut ese es el editor que uso he pasado por todos los editores que se les puedan ocurrir el único que a mí me ha funcionado impecablemente ha sido CapCut porque yo soy súper ñurda con la tecnología necesito una cuestión que sea así pero a prueba de mí digamos ya entonces planificar el contenido lo voy a hacer el jueves que lo único que tenía era un live en la noche ese día voy a planificar el contenido para el mes y voy a armar entonces los videos 20 videos más o menos en función de los 20 temas para dejarlos ya listos editados y todos subtitulados en CapCut cosa que y los dejo programados yo programo todo por creator studio ese es de facebook que es gratuito y hiciste algún tutorial de CapCut yo todo lo busco en youtube todo para mí youtube es la biblia en ese sentido para los temas de tutoriales si estoy buscando temas así como googlear yo uso tiktok dijiste ñurda eres del sur no porque ñurda es muy del sur no sé una palabra que que uso no tenía idea que tenía un origen yo no tengo hijos pero siempre te veo hay muchas muchas personas sin hijos que que ven mi contenido y participan de esta de esta cuenta Cata te amo soy de argentina podría salvarme hola caro como estás linda es ureña ah la palabra ñurda es ureña fantástico todos los días aprende algo nuevo vieron ya y por último yo pensé que ya había terminado y nones me queda ya vamos a usar este verde porque se viene el cumpleaños de Max Maximiliano va a estar de cumpleaños mi niño y se lo vamos a celebrar el sábado con amigos y familia en esta casa parece que no para el carrete así que para el cumpleaños del Perla también tengo que coordinar un montón de cosas la invitación ya fue hecha y fue enviada así que lo que me toca ver es comprar la decoración él pidió fútbol ya así que decoración voy a comprar en Mercado Libre porque ya tienen de todo venden como unos packs y te los despachan a la casa así que fantástico no me voy a hacer más problemas la decoración la comida y torta muy importante muy muy importante va a ser un almuerzo así que yo creo que me voy a ir por picoteo abundante harta comida con la manito porque no estoy ni ahí con repartir platos cubiertos que la cacha las pan me muero la lata y después además que Chile es el único país donde el cumpleañero el buen que tiene que comprar la torta comprar la comida las sorpresas y después limpiar todo así que yo me voy a no me voy a complicar en eso además que vienen hartos niños también ah eso tengo que cerrar un arriendo que estaba cotizando de un inflable les voy a tener un castillo inflable porque así los niños saltan y se cansan si los niños no se cansan te hacen mierda la casa así que infla y les vienen hartos niños entonces voy a cerrar el tema del inflable y lo último que me quedaría es ¿sabes qué? siempre se me olvida porque no tengo cultura de pero piñata piñata y sorpresa a los niños les gustan las piñatas y las sorpresas y siempre se me olvida así que piñata y sorpresa y por último ¿qué más se necesita para un cumpleaños? ¿alguien más sabe qué más se necesita para un cumpleaños? tengo la decoración la comida y la torta el inflable que van a estar saltando los cabros la piñata con la sorpresa yo creo que eso ya me voy a dejar despejado acá por si alguna de estas cuestiones no me resulta voy a voy a revisar eso y eso sería ya esto es chiquillas la forma en la que yo planifico entonces una gestión diaria para hacer frente en las distintas categorías para la semana entonces dijimos el rosado soy yo para mí es muy importante poder hacer pilates porque me ayuda el resto vestirle lo estoy metiendo dentro de la comida de todas maneras ah música buena idea voy a revisar el tema de música es que le voy a hacer una playlist yo creo con música así un mix no les voy a tener música infantil porque yo puedo llegar a ahogar en el paso de la lata pero si música rica así como simpática para poder tener de fondo trago tenemos porque nos sobraron de mi de mi cumpleaños bolsita galleta y leche condensada bolitas de galleta antes de mi bolsita bolitas de galleta y leche condensada no yo no voy a cocinar ni una cuestión voy a comprar todo esto si no no me muero de la lata en buena te fijas ya entonces rosado soy yo azul la casa amarillo los minions mis niños naranjo todo lo de mamas sin caos y en este verde florescente el cumpleaños de maximiliano que es el evento que tenemos para el sábado y el domingo se descansa con eso estamos listos así que yo lo que hago es esto lo traslado después al calendario y ah sillitas musicales sí pero yo no voy a hacer las actividades les voy a poner el inflable que salten y 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 el cerebro un buen rato ya ahora planificador de menú tengo que hacer mañana la compré en el supermercado verdad que es el menú para todo el mes correcto de comidas la semana la fruta y la verdura de la semana más las cosas de desayuno de la semana verdad jamón y queso para que no se nos pongan babosos y todo eso eh colaciones también tengo que incluir ahora porque los niños van a entrar a clases y y y y y y y y y tengo que incluir todas las cosas que están pidiendo la sala cuna el jardín como materiales de eh limpieza útiles de aseo y esas cosas así que para el menú de comidas yo lo hago de la siguiente manera aquí insisto cada uno vea yo tengo varios formatos de planificadores de comida que son absolutamente gratuitos que pueden descargar desde mi sitio web es mamasincaos.com o el link en mi biografía hay una sección que dice gratis tú haces clic ahí y hay un montón un montón de guías PDF y todo puro material gratis que lo pueden descargar cuando quieran y uno de ellos es justamente el los planificadores de menús de comida y hay varios formatos hay semanales diarios mensuales que incluyen varias comidas o solo una yo solamente planifico el almuerzo y comida pero hay algunos que les gusta planificar también el desayuno ¿cachai? o sea como está perfecto entonces ahí pueden ir sapeando y los pueden descargar cuando ustedes quieran está a disposición y pueden revisar los otros descargables también que hay todo lo que quieran están listadas las cosas que se necesitan para el botiquín hay también las etiquetas estas para ponerlos en los spray ambientales si quieren y los transforman en un spray antimonstruo si sus niños están pasando por esos miedos así como hay un monstruo en la pieza yo les imprimía estas etiquetas se las pegaba como a un spray ambiental de lavanda que se yo cualquier cuestión y le hacía como ya listo ya echamos veneno y me pedían muchas veces que se los dejaran en el velador para hacer como un repaso durante la noche debajo de la cama dentro del closet cualquier cosa y con eso fantástico y se les pasó ya entonces menú de comidas ya a ver yo lo que pienso es lo siguiente en mi casa almorzamos cuatro pero comen dos entonces lo que se cocina nunca se alcanza a terminar ese mismo día siempre queda un restito para el día siguiente entonces cada plato que se hace al final es almuerzo y comida de un día y el almuerzo del día siguiente y después el siguiente plato de comida que se hace o la siguiente fuente es la comida de un día y el almuerzo y comida del subsiguiente ya no sé si me van entendiendo la idea entonces en ese sentido yo lo que pienso es cuatro platos a la semana logran cubrir a todos de lunes a viernes sin que sobre comida que haya que botar comida te fijáis como que con cuatro fuentes de comida funcionamos todos en esta casa de lunes a viernes cuatro platos a la semana cuatro semanas al mes cuatro por cuatro dieciséis menús son los que tengo que armar en mi cabeza ya más o menos entonces yo lo que estoy pensando de esos dieciséis platos que tengo que armar estoy pensando cuatro que sean de legumbre yo pasé los lunes legumbre entonces voy a hacer lentejas porotos garbanzos lentejas porque las lentejas le encantan a los cabros entonces dos veces al mes las reciben perfecto ya tengo que revisar entonces si tengo lentejas porotos garbanzos suficiente dejo esas fuentes hechas y las congelo y las descongelo los domingos en la noche y así el lunes tenemos para el almuerzo la comida y nos sobra generalmente para el almuerzo del martes lo siguiente tenemos cuatro legumbres después puedo hacer cuatro proteínas al plato por ejemplo una carne roja un pollo un pavo y un pescado y voy jugando con los acompañamientos algunos con 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 papas duquesa o papalón o puré arroz cuscús una quinoa y voy jugando con los acompañamientos y veo que le pongo a cada cuestión cuatro pastas estoy pensando por ejemplo unos ravioles unos tallarines con salsa una lasaña que la compro hecha y unos canelones ponte tú que los relleno con algo y les pongo salsa blanca fantástico fin después tengo cuatro legumbres cuatro carnes al plato con algún acompañamiento cuatro pastas con alguna salsa y me quedaría yo creo que voy a hacer dos quiches queso también los compro hecho y los congelo y dos tortillas ponte tú una de atún y una de verdura y ahí también busco con qué acompañarlos con arroz o con papita o con una ensalada igual igual nosotros comemos el fondo pero también tenemos un bowl con ensalada siempre tenemos esa ensaladita ahí como acompañando ya entonces 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 lo que voy a hacer antes yo lo que hacía para mí era que me planteaba el lunes tal comida el martes tal otra el miércoles tal otra como ahora yo ya no cocino porque tengo a la Elby que es mi nana he notado que no le acomoda mucho tanta estructura y ella tiene que sentirse cómoda porque ella es la que está adentro de la cocina y la que está cocinando y todo y cazuelita oye no es mala idea una cazuela una carboná también eso sí eso también puede ser caldos y sopa son malos mis cabros para los caldos y sopa es que además yo no como en la noche a mí me encantan los caldos y sopa pero en este momento me da lata fíjate para el verano quizá en invierno ahí sí y ahora la Emilia está comiendo prácticamente lo mismo que la casa lo que pasa que se las paso por la mini pime así que charquicán también charquicán fíjate eso también es una una buena buena idea y hay algunos que venden hecho eso podría ser me gustó me gustó la idea ya fantástico entonces ¿qué le das de postre a tus hijos después de comer? ah los postres tengo yogur jalea flan fruta eso es y ahí se se dan vuelta pero ¿sabéis qué? somos malos para el postre eso es la verdad somos malos en general la comida la ensalada y los niños chutean el postre se lo comen después como como hora del té ¿cachai? y de repente ahí se comen el yogur o la jalea con un vasito de leche como así son malos para el pan también yo trato de meterles de repente un sándwich de colación y siempre vuelve el sándwich son malos para el pan los cabros mañosos nomás ya entonces legumbres proteína al plato pastas quiche y tortillas yo creo que con eso funcionamos pero ¿sabéis qué? me gustó la idea el charquicán voy a sacar una de las legumbres y le voy a meter un charquicán eso voy a hacer ya entonces le voy a hacer el ala el vi una propuesta para que ella vea que le acomoda porque insisto necesito que le haga sentido y le funcione porque ni una gracia que le esté imponiendo una cuestión que no la acomoda así al final del día ella es la que está en la cocina ella manda esa ala del buque yo lo hago para ordenarme yo que tengo que hacer la compra entonces voy a poner porotos granados lenteja garbanzo y charquicán me gustó la idea chiquilla se pasaron ¿sabéis para lo otro que somos buenos aquí? las tortillitas ¿cómo se llaman estos? los wraps ¿cómo les dicen? las tortillas ¿cómo se les dice? sí, estoy organizando las comidas para meter los restos de ensalada esa lechuga esa última lechuga que no se están comiendo los últimos pedacitos de zanahoria rayada que en el fondo no te da para una porción de una ensalada pero a mí me carga botar comidas atroz lo paso pésimo entonces lo que hago es que tomo todos estos restitos de ensaladita y el último pollito y la cuestión y los meto fajitas gracias y los enrollo y les hago fajitas y a los cabros les encanta todo lo que sea comer con la mano ellos son felices y yo también porque tengo que tengo que ¿cómo se llama? limpiar menos cuestiones salpicón yo soy la reina salpicón me encanta le meto de todo una cuchara de mayonesa y chao para adentro son felices los cabros y entre más felices son ellos más felices también yo porque no tengo que andar peleando ya le vamos a poner pollo carne pavo y pescado pescado a mis cabros les gusta el salmón les gusta el atún no sé qué más les gusta pero de repente cuando ellos se ponen muy pelotudos les saco unos nuggets de merluza y ahí comen algo pescado no sé si tendrán algo de pescado esas cuestiones en verdad pero entre ponerle y no ponerle y a pasta voy a comprar unos ravioli unos tallarines con salsa todas aquí con distintas salsas una lasaña esa viene hecha y unos canelones ricos para rellenar ahí con salsita blanca quiche rico en quiche una tortilla porque no y saben qué reineta sin espinas rico fantástico las fajitas todas hacemos fajitas parece nos encanta el salpicón pero full salvador pucha algo habían dicho en los comentarios que me tinco n que le mandas de colación al colegio ideas saludables porfa pucha al final me termino dando vuelta en las mismas cosas donde compro los quiche en la punta en la punta los compro me ha ido súper súper bien pastel de papa son inteligentes cabras pastel de papa les cueve claro cuál es la lasaña y el quiche que compro la lasaña y el quiche lo compro en la punta exquisito croquetas pudín de zapallito italiano zapallito relleno zapallito italiano cosa más buena ese de todas maneras ya me encantó y eso a los cabros también les gusta lo otro también cuando les da lata comerse el pedazo de carne para meterle la proteína se las doy en formato albóndiga les encanta la albóndiga esto de las pelotas debe ser como digo hombre que les gusta tanto el fútbol a estos cabros todo lo que sea como pelota los buenos son felices miren esto armé hice como un cuadrante entonces estoy pensando cuatro semanas en el mes verdad y cuatro platos a la semana porque no se alcanza a comer una fuente completa en esta casa en un solo día siempre queda el restito para la mitad del día siguiente entonces por eso con cuatro platos de lunes a viernes cubrimos la semana perfecto yo no planifico los menús los fines de semana porque nunca tengo idea en qué vamos a estar el fin de semana a veces salimos a almorzar no sé pues invitados a la casa mi suegra ponte tú o donde mis papás o nosotros queremos hacer un asado invitar amigos entonces si tengo planificado el menú ¿sabéis lo que tengo que hacer con el menú el fin de semana? entonces me da lata prefiero como tenerlo todo aquí y esto es lo que me permite a mí entonces ahora ordenarme aquí en donde dice pollo carne pavo lo ven al revés chiquillas pero les estoy diciendo lo que dice y pescado yo aquí juego con los acompañamientos el pollo con arroz la carne con puré te fijáis el pavo con las papitas no sé al horno con no sé qué así una cuestión así y voy jugando y esto entonces lo que yo hago antes de hacer la compra es que mañana como le tengo que pedir a la Elby que es la nana que por favor revise todas las cosas de limpieza la casa de higiene para poder incluirlas a la compra la fruta y verdura también que se compran a la semana los útiles de aseo de los niños etcétera etcétera las colaciones todo el cuento revisamos juntas esto a mí me interesa que a ella le parezca esto bien ¿cachai? y si me dice no ¿sabes qué señora? mejor los zapallitos italianos no porque me complica o porque no sé qué mejor tal cosa perfecto porque mientras ella esté contente y le haga sentido la casa fluye y yo no tengo que estar ni interviniendo ni en el fondo una delegación bien hecha es cuando hay un trabajo en equipo entre el que delega y el delegado cuando no hay trabajo en equipo y hay imposición esa delegación es el principio del fin es una receta al caos y aquí necesitamos ser un equipo bien chicas lo logramos chiquillas muchas gracias por acompañarme en este proceso el que se muere en la lata que a mí me va a hacer esta cuestión pero resumidas cuentas estas son todas las gestiones de la semana una diaria para poder sacar adelante todas las cosas que tengo que hacer te miras a la entrada al colegio de mis niños el término de mes y el principio del siguiente en términos comerciales para mamás sin caos la creación y planificación del contenido que la casa siga funcionando por supuesto y sin dejarme a mí de lado y con un panorama extra que tenemos esta semana que es el cumpleaños de mi hijo que voy a celebrar el sábado y por lo tanto aquí tengo un montón de cosas que hacer previos a ese cumpleaños no los hice la semana pasada porque como yo me celebré mi cumpleaños ayer la semana pasada fue toda la organización de mi fiesta así que ahora es que me estoy enchufando para la fiesta cumpleaños de Max y este sería nuestro planificador de menú de comida que más que un planificador de menú son 16 platos que me ordenan a mí la pauta para ver qué comprar le ordenan la pauta a la Elby para qué cocinar y en algún momento del mes comeremos entre estos platos ¿te fijáis? y muchas de estas fuentes ya van a estar hechas y congeladas y otras no pero porque son fáciles de hacer en el momento etc. ¿cachai? y ¿es real paja el menú? sí a mí me da mucha, mucha plata es muy latero y tengo aquí un listado que hice entonces de las cosas que pide cada una de las instituciones de mis hijos la sala cuna el jardín y el colegio de que la foto cané que la foto de la familia que el rollo talla nova que los wipes que no sé qué para incluirlos en la lista de compra del supermercado y dejarlos ya en una bolsita para que no se me queden o quizás lo dejo al tiro en la maleta del auto qué sé yo y para cumplir entonces con estas gestiones mañana vamos a estar en función de fotocarnet y fotocopia de calendario vacuna más impresión de la foto familiar y del certificado de nacimiento fantástico ven chiquilla y ahora me puedo ir a acostar puedes repetir para que son los colores de los post-it rosado soy yo azul es la casa amarillo son los minions mis niños naranjo es mamá sin caos y este fluorescente es el cumpleaños de mi hijo que es este evento extra que tenemos esta semana que se va a celebrar el sábado las quiero mucho les agradezco un millón que me hayan acompañado en esta tediosa tarea por Dios que la maternidad puede ser solitaria y esto ayuda mucho 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 y les agradezco un millón para todas las que se estén preguntando en este minuto rascando la cabeza dónde está mi marido siempre me lo preguntan mucho mi marido es maravilloso es realmente maravilloso y él se hace cargo de los niños para que yo pueda dormir así que él se está haciendo cargo de la mili en este momento y se hace cargo de ella toda la noche si es que se despierta y en las mañanas se hace cargo de ella y me lleva a mi asayuno a la cama es una maravilla ¿o no? soy una privilegiada si el live queda guardado las quiero mucho voy a ir a dormir voy a ir a descansar para poder crearles contenido de valor esta semana espero verlas también en los lives que tengo mañana en la noche y el jueves en la noche las quiero mucho buenas noches y el jueves